muy buena gente bienvenidos a un capítulo más del dlc de la historia de kelle brimbor continuamos donde lo dejamos anteriormente y tenemos que vamos a hacer vamos a leer primero estas cartas de guerra creo que este es el lugar más cerca que tenemos para acá sí y después vamos a seguir bueno tenemos un culo después como les iba diciendo vamos a seguir en el que tenemos que marcar a los caudillos nos faltan dos soy yo y este es un capitán bueno directamente voy a dejar que lo maten los caragor porque vamos a aplastar por completo a esos pies suaves no importa atrás cuántas murallas esconderán y no Su tiempo llegó a su fin. Ha llegado nuestra hora. La sombra no puede ser ni derrotada ni desterrada. No hará más que crecer y crecer hasta cubrir el mundo entero. Y a los débiles reyes de los hombres, los elfos y los enanos, si los dejamos vivir, será para servirnos, para disfrutar de la angustia en su mirada. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos quedan dos cartas porque son... llevamos cuatro de seis. No, no me vean. Vamos a usar brutalizar. Yo sé que era un capitán. ¡Ríndete! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya lo olvidaste? ¡Ja, ja! Bueno, no digan que traduzca eso que dijo, porque ni yo lo sé. A ver, ¿dónde está? Creo que está acá abajo. Sí, también mató al esclavista. Nunca confíes en un orco de Nanungo. Llevan demasiado tiempo rodeados de esas arañas y demasiado lejos de la Torre Oscura. Olvidaron quién es su señor. Te llenan de groc sureño hasta que te duermes y suyas con demasiadas patas y colmillos. Y despiertas colgado del techo y te cortan la garganta solo para ver esa enorme sonrisa negra en tu cuello. Bueno, ahí teníamos un capitán. Por acá teníamos un capitán, creo. A ver. Mira, ahí está. Si no es nada divertido, tienen que aprender a hacer eso. Hazte a un lado y prueba otra vez. Nadie va a salvarte. No dejaré ni un recuerdo de ti. Bueno, aunque no busco salvación. Sino... Matarte. Bueno, lo vamos a dominar a este. Listo. Dominamos a ese. Ya tenemos a un capitán más dominado. Y nos quedaría esta... Lo que es esta carta de guerra. Y acá tenemos una misión más del anillo. Vamos a hacer la misión del anillo. Después vamos a ir por la carta de guerra. Salen gulds de todos lados. De todos lados. El señor oscuro está enviando un batallón de salvajes a través de la zona. Orquestales. Una emboscada marcando a sus sentinelas antes de que lleguen. Marca a todos los arqueros antes de que lleguen al objetivo. A ver... Antes de que lleguen los objetivos. ¿Y cómo puedo marcar? No sé si me va a dar el tiempo para marcar a todos. Bueno, creo que sí me da el tiempo. Bueno, me da que... Sí me da el tiempo, me parece. El viento, supongo. Parece que tendremos que buscar pelea en otro sitio. Tengo que esperar que pase aquel, me parece. Ay, que no tengo fecha. Ay, que no tengo fecha. No, no me dio el tiempo. A ver... No, que este mamón que hasta que venga se me va todo el tiempo. Llegué justo. Elimina a los salvajes. Bueno, necesito... Te apetece a una pelea. ¿Nos puedo eliminar o dominar? Ah, bueno. Lo eliminan los arqueros, más que nada. ¡Ríndete! Ah, bueno. ¡Vamos! ¡Ahhh, no! Bueno, quedan dos. Nada más. Uy, se me cayó. Misión completada. Bueno, forjando en batalla. Trofeo ganado. Bueno, así que completamos ya lo que serían todas las misiones del anillo. Nos quedaría esta carta y ya después la misión principal. Ciento veinte orcos entramos en el pozo, en las tinieblas. No oímos al primer gul hasta que pasó una hora. Entonces llegó el segundo y luego más de los que podíamos contar. Comenzamos a gritar en la oscuridad para tratar de ahuyentarlos. Por cada uno que oía regresaban dos más. Hasta que acabaron los gritos y comenzaron los alaridos. Cuando los alaridos cesaron llegaron sonidos mucho peores. Armaduras y huesos aplastados. Mordisqueados. Estaba tan oscuro que no podíamos ver la sangre. Pero sí olerla. Cuando creíamos que no podríamos soportarlo más. Vertieron el fuego líquido. Entonces pudimos ver. Lo vimos todo. Y nunca podré olvidarlo. 120 cayeron. Y yo logré salir. Bueno. Ya tenemos las cartas. La gente. Asesinatos. Todo esto. Las visiones. Y los tutoriales. 40 de 40. Armas y runas. Tenemos. A ver. Vacío. Podemos poner. Ira de la naturaleza. 31% de probabilidad de recuperar 2 de puntería élpica al matar montando en un monstruo. ¿No? Esto al matar sigue ahí. Igual que esta. Renovado. 49% de probabilidad de recuperar 5 de salud al matar a distancia. Bueno. Esta es buena. Y listo. Ya solamente nos quedaría la misión principal. Igual nos faltan 2 caudillos. Ese es uno. Pero nos quedaría otro más. Si no. No lo hubiera despedazado un caraco. Aunque este no se si es un caudillo. El señor oscuro responde. Sauronite ha contraatacado y tus caudillos han sido capturados. Previene su ejecución y reafirma tu dominio sobre Mordor. Mira esos caudillos. Alcanzaron la grandeza sirviendo al señor oscuro. Pero nos traicionaron. Ahora morirán de rodillas. Como los cobardes que son. Bueno. A ver. Objetivo accional. Mata. Ejecutando a mis caudillos. No lo permitiré. Humillaré al que se atreva a desafiarme. Mata a los verdugos en un minuto. Cuando tengas un primer compañero. ¡Los vio! ¡Tras él! ¡Los vio! ¡Los vio! ¡Los vio! ¡Los vio! ¡Los vio! ¡Los vio! ¡No tengo más! Bueno, no lo puede hacer. Bueno, necesito lo que serían vidas. Listo, me quedaría. Bueno, vamos a invocar a algunos más. Los tengo que mantener un minuto. ¿En serio? Bueno, tengo que sobrevivir un minuto. Con los arqueros tengo que tener mucho cuidado porque se pegan a distancia. Me voy a subir acá y acá me voy a quedar. Listo. 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 Este mamón creo que es el que me mató una vez. Necesito saber lo que son... Bueno, dañado por remates en combate. Aunque para dañar en combate necesito... ¿Otro más? Estúpido ladrón. Robaste al señor oscuro. Confundiste a los Uruks. Eres un monstruo. Domina a los dos caudillos. Domina a los dos caudillos. Bueno, pero para dominar a los dos caudillos tengo que... Necesito el... El poder del anillo único. Tengo que recargar. O directamente... Bueno, se había apretado bien el botón. Aleja de demonio. No me toques con tu perversa magia. No... No está discusión. Ya tenemos uno. No está discusión. No está discusión. Son más que los que tengo yo. Allá como que se... No te muevas. bueno puedo invocar a más todavía miren todo lo que son todos los que trajo éste bueno ya hay que no lo vi a este mamón me darás a mí la opción de la muerte o me corromperás también no no hay elección basta acabaré contigo yo mismo nada te preparará para lo que te espera bueno hicimos dos en una dominamos a dos caudillos en una sola misión así que quedaría esta creo que es la misión final igual ya no nos queda más nada porque ya completamos todo son A ver que nos dice Estás a punto de enfrentarte a Sauron En cuanto termines esta misión La campaña concluirá Así que si quieres completar cualquier misión O buscar cartas de guerra Algo antes de iniciar esta Eh, no, ya completamos todo Las fuerzas Las fuerzas del señor oscuro Están hechas un desastre Con todos sus cabellos bajo tu control Sauron ha venido a desafiarte En un combate abierto ¡Enfréntame a Sauron! ¡Tú me darás lo que es mío, Celebrimbor! ¡No tienes derecho, impostor! ¡Yo soy el señor de los anillos! ¡Ven a morir! Derrota a Sauron Tenemos que tener cuidado Activar el anillo Bueno, mira Tenemos que ¡Gol es mi amor! ¡Gol es mío! ¡Gol es mío! ¡Gol es mío! Ahí, me faltó una, me parece. Todos obedecen. ¿Ya está? Tonto arrogante. ¿De verdad crees poder vencerme tan fácilmente? Lo tuyo siempre ha sido mío. El señor oscuro nos furgó de sus retorcidas mentiras. ¡Destruyan al elfo! Derrota a los cinco caudillos. Bueno, se me rebelaron otra vez. Tengo que tener cuidado ahora. Porque me gasté todo el poder del anillo. Mata enemigos para recargar. Sí, pero no. Se me que se recarga bastante lento. Tenés que marcar a muchos para que se marquen. Vamos a... Bueno, este tiene odio a las moscas. Bueno, estoy bien. ¡Gracias! 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 Bueno, tengo que marcar arqueros Mira, justo me dio Y a ver qué arquero más podemos marcar ¡Escapo! ¡Sangre con la pena! ¡Escapo! ¡Ay! Mira... Pero cómo me dio... ¡Gracias! 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 Estoy tratando de recargar el anillo runico Son muchas personas acá Ya lo recargué, ahora tengo que ir con aquellos A ver Bueno Mate a dos por lo menos No 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 ¡No! 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 Necesito volver a recargar el anillo otra vez. ¡No! Tienes que haberte pasado. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Listos! 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 Bueno, uno menos. ¡No puede escapar! ¡Ni siquiera escapar! ¿Quieron eso? Pero me parece que el que mataron fue el de los míos. Yo lo puedo activar otra vez. ¡No voy a dejar que hagas eso! ¡Nunca vas a poder herirme! Me queda este ahora. O se me cruzó este por delante. Listo. Ahí volvió a aparecer Sauron. ¿Otra vez? ¿En serio? Derrota a Sauron. Bueno, pero tenemos acá más que derrotar a Sauron ahí. Ríndete al anillo. La verdad que sí, que no sé qué hacer. ¡No! 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 Bueno, ahí recargamos el anillo. Le puedo dar unos golpes a Sauron. ¡No! 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 Tu y yo estamos unidos ¡Kenebrimbor! ¡Fuiste apartado de la muerte! ¡No! 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 Ahí es cuando se le sale el anillo. Estuvo a punto de matarlo. Tu espíritu está maldito, Celebrimbor, desterrado de las tierras imperecederas y unido a Mordor hasta la destrucción del anillo. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Todos me temerán y aclamarán. Y ahí vimos cómo conoce a Talion. Felicidades, completaste la campaña del Señor de la Luz. Compite en la prueba del anillo para ganar más runas de nivel y demostrar que eres el auténtico Señor de Mordor. Y Celebrimbor estuvo a punto de matarlo si no se le salía el anillo. Y bueno gente, con esto concluimos la sombra de Mordor. Nos volveremos a encontrar en próximas aventuras. Like si les gustó, dislike si no les gustó, en los comentarios lo que quieran. Se cuidan.